El gobernador de Potosí, Omar Vélez, la mañana de hoy hizo conocer que donará todo su sueldo correspondiente al mes de marzo para la elaboración de canastas familiares, las mismas que serán distribuidas a familias de bajos recursos en la ciudad. Pidió además a los funcionarios de la gobernación puedan hacer su aporte voluntario sin ninguna presión para llegar así a más gente que necesita la ayuda para poder subsistir en esta cuarentena. Potosí y quiero informarles de que voy a yo donar mi sueldo correspondiente al mes de marzo como solidaridad a poder generar recursos económicos y en ello estamos generando una cuenta económica que vamos a hacer conocer si no es en horas de la mañana, en horas de la tarde, para que para que todos los funcionarios de la gobernación de manera voluntaria hagan su aporte correspondiente según digamos su cariño, según su voluntad, no vamos a presionar.